Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, qué hago, vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja vivir Dime tú, qué hago, vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Dime tú, qué hago, vida mía Dime tú, qué hago, vida mía